¿Qué pasa con el canal de Panamá? Las esclusas tienen mayor capacidad, pero lamentablemente no se puede porque la profundidad en las esclusas es mínima. En el futuro, con ya el funcionamiento de las nuevas esclusas de embarcaciones actuales, podrán llevar el doble y algunas hasta el triple de su capacidad de carga. Actualmente, cada embarcación se demora hasta ocho horas para cruzar el canal, el cual tiene tres conjuntos de esclusas, dos de ellas aquí en Miraflores y una más en Pedro Miguel. La construcción de que el mar está más alto allá que acá, el paso de los barcos, la ampliación que están haciendo estos momentos, espectacular. Se esperaba que estuviera listo para el centenario, pero dificultades por falta de recursos hicieron que se aplazara la entrega para finales de 2015. Y no solo el turismo de ambas naciones se verá beneficiado, sino también se busca fomentar acuerdos comerciales entre Medellín, Bogotá y Ciudad de Panamá. Con la cámara de Roberto Mejía, desde Ciudad de Panamá, continúan ustedes con más en Hora 13 Noticias. Muy buenas tardes.